Hola, soy Ezequiel Espósito, trabajo actualmente en el área de apoyo a la investigación y la comunicación científica de la biblioteca, soy el responsable del área. Hace ocho años que estoy trabajando acá, empecé en hemeroteca primero trabajando con revistas, respando revistas, luego pasé al mostrador un año, y hace ya seis que trabajo en lo que era primero referencia, ahora apoyo a la investigación, dando servicio a investigadores sobre cómo publicar, respecto al acceso abierto, el repositorio institucional, asesorando también a las revistas o a los editores de revistas para llevar a cabo sus trabajos diarios, donde indicar revistas, cómo cargar documentos al portal. Actualmente también con el portal de libros en acceso abierto. Un poco de todo, pero todo gira alrededor de la investigación y el acceso abierto a la producción científica. Bueno, yo hace ocho años que estoy en la biblioteca y la verdad que las cosas han cambiado mucho, no solo los espacios físicos también, que bueno, anteriormente siempre tuvimos salas de lectura silenciosas, salas de lectura parlante, pero al principio cuando me tocó ingresar a la biblioteca, la planta baja, por ejemplo, había solamente libros, estábamos nosotros trabajando y ahora, por ejemplo, hay muchas más sillas, más puestos de trabajo también, y creo que eso va un poco en línea con la digitalización de la biblioteca, con la digitalización de los contenidos también, y en lo personal a todos nos toca porque nos ha tocado nuestro trabajo ayornarlo un poco, acomodarnos a esta nueva realidad y trabajar con nuevos formatos, con nuevos contenidos también. Hoy en día el trabajo nuestro, también como bibliotecario, se ha modificado porque la información no está solo en la biblioteca, antes el libro estaba en la biblioteca, también se podía comprar afuera, pero mayormente estaba accesible aquí en la biblioteca, y hoy en día no, muchos libros incluso están digitalizados por fuera, de las bases de datos que nosotros tenemos, pero aún así la importancia de nuestro trabajo es poder brindarle un acceso a contenido de calidad, porque mucho de ese contenido, si bien está disponible, no tiene la calidad que el alumno necesita, tal vez hay que entregar algunos datos personales, en cambio nosotros, como bibliotecarios, sabemos qué información buscar, dónde buscarla, creo que nuestro trabajo ha cambiado fundamentalmente en eso, digamos, seguimos haciendo un poco lo mismo, pero hemos cambiado el cómo y las formas también de hacerlo. En lo personal, siempre, desde que estoy en el área de apoyo a la investigación y la comunicación científica, que, bueno, antes era referencia, el trabajo básicamente es el mismo, hemos incorporado algunas plataformas nuevas, pero desde siempre hemos trabajado de forma online, de forma no remota, digamos, aquí presencial, pero siempre nos hemos comunicado de forma más digital con los investigadores, y creo que actualmente se va acentuando esa forma de trabajar, ya no vienen los investigadores, no tanto los alumnos, pero los investigadores ya no vienen tanto por la biblioteca, sino nos comunicamos más digitalmente. Tal vez algo de todo eso se perdió, de lo que genera, lo bueno que genera la comunicación presencial, pero bueno, a la vez nos permite un poco llegar a más público, trabajar, tal vez más, manejar otros tiempos también, y lo bueno de la digitalización también es que nos permite comunicarnos con otras bibliotecas, formar otras redes de bibliotecas, para poder enviar o obtener material para otros investigadores de forma más rápida, de materiales que de otra forma tal vez sería difícil poder hacerles llegar a los investigadores, porque traer un libro de otro lado es más complicado en términos económicos, en términos de tiempo, en cambio hoy en día, con un par de clics ya nos lo pueden enviar o lo digitalizan y nos lo pueden enviar. Pero bueno, me parece que hay como todo, la tecnología corre más rápido que nosotros y nosotros tenemos que saber adaptarnos, y creo que en estos 20 años del CIBUCA, o al menos los 8 o 9 que yo estoy acá, como biblioteca, como equipo, lo hemos sabido llevar adelante bien, me parece. Bueno, actualmente me ocupo del repositorio institucional, que es un gran archivo digital, donde la producción de la universidad, de docentes, alumnos, pesistas, gente que escribe libros, todo lo que tenga que ver con la universidad, o que hagan miembros de la universidad en realidad, escriban y publiquen. Nosotros lo recolectamos, lo reunimos en el repositorio institucional. La idea es que esté disponible, lo que nosotros llamamos en acceso abierto, es decir, libre, gratuitamente, y que a la universidad le sirva para tener una... pueda recopilar, pueda reunir y pueda identificar toda su producción científica y preservarla a largo plazo, es decir, que no se pierda si la revista donde publicó o el libro donde publicó por algún motivo desaparece. Ese es uno de mis trabajos diarios, también me ocupo de dar capacitaciones a investigadores sobre los recursos de la biblioteca, sobre cómo publicar, dónde publicar, también, bueno, sobre temas puntuales de investigación, algún uso puntual de alguna plataforma, y otro de mis trabajos diarios también es asesorar a las revistas en temas de calidad editorial y temas administrativos del portal de revistas de la universidad, que es un portal digital donde se publican las revistas de la universidad, de las diferentes facultades o unidades académicas de la universidad. Bien, en acceso abierto, por supuesto, nosotros desde el sector siempre tenemos esta filosofía del acceso abierto, que no es más que nada la libertad de poder acceder sin pagar, sin ninguna restricción a la literatura o a los materiales científicos. Bien, cada facultad, por ejemplo, la facultad de Derecho tiene su revista, que es Prudente Ayuris, la facultad de Psicología tiene la revista de Psicología, publica su revista y hace todo el trabajo editorial en el portal de revistas, desde recibir los artículos, evaluarlos y publicarlos. Mi trabajo diario es, bueno, asesorarlos en temas de calidad de carga de datos, carga de artículos, cómo cargar, de qué manera, qué datos, cómo publicarlos también y cómo que esas revistas ingresen a ciertas bases de datos internacionales, que les da jerarquía, les da visibilidad, les da más citación y a la vez también, lógicamente, ayuda a la universidad, a la visibilidad de la universidad también en las grandes bases de datos internacionales. Bien, porque, bueno, hay base de datos de calidad, de renombre internacional, que si una revista está allí, va a recibir más artículos, va a tener más citas, y eso a la larga a la universidad misma, a la facultad misma, también le da más calidad, más prestigio internacional también. Creo que a futuro mi trabajo va a seguir en esta línea. Obviamente, en todos estos años, desde que yo trabajo aquí, hemos incorporado nuevos software, por ejemplo, software antiplagio también. Trabajamos con software, no antiplagio, sino de detectar similitudes entre textos que nos pueden llevar a indicar si hubo justamente plagio o no. Eso se integra en el flujo de trabajo, por ejemplo, de los tesistas, de las revistas. Y creo que a futuro también lo importante va a ser poder integrar todas las plataformas. Nosotros ya de alguna manera lo estamos haciendo con un software que se llama CRIS, que técnicamente lo que permite es no solo, es decir, el repositorio permite archivar o depositar la producción científica, CRIS o los sistemas CRIS permiten visualizar o mostrar hacia afuera toda la investigación que se está haciendo desde la universidad. No solo la publicación, que es el resultado de la investigación, sino en los proyectos de investigación, los investigadores, las facultades, los institutos, qué investigaciones se hacen, qué resultados. Entonces, creo que a futuro lo importante sería poder integrar todas estas plataformas para que en una sola se puedan visualizar todos estos resultados, estos proyectos y demás. Y a la vez que permitan también la evaluación de la investigación dentro de la universidad y hacia afuera de la universidad. Tal vez a futuro habría que rever la forma en que se evalúan a los investigadores no solo por su producción, sobre cuántas citas tuvieron, sino avanzar también en la gestión de los datos de investigación, que eso es algo muy nuevo, ya no es nuevo, pero es de reciente aplicación en bibliotecas e institutos de investigación. Estoy hablando de los datos que se producen, no ya el paper, sino los datos que se recaban en el proceso, hacerlos abiertos. Hacia allí tenemos que avanzar nosotros si queremos ir a la vanguardia, digamos, de lo que es internacionalmente el trabajo en bibliotecas e investigación. Creo que de alguna manera ya lo estamos evaluando, esperamos por ahí el año que viene poder hacerlo, de hecho, en el repositorio institucional tenemos algunos datos de investigación, pero se necesitan plataformas específicas que puedan integrar todo esto que yo dije antes con estos datos de investigación. Y con todo esto, evaluar a los investigadores en base a si cumplen con estos mandatos o con estas políticas de acceso abierto de depositar su producción en el repositorio, los datos de investigación, no solo evaluarlos por dónde publican, cuántas citas recibieron, sino hacer una evaluación más integral. creo que nuestro mandato, nuestra obligación como tarea, como biblioteca, como área de investigación es dar apoyo a todo ese proceso, digamos. Nuestra filosofía de acceso abierto o filosofía que tenemos en cuanto a la investigación poder aportarla, implementarla, integrarla, digamos, con lo que es la evaluación dentro de la universidad, dentro de los investigadores en la universidad. díaz, díaz,